Para el jinete pálido, allí en Benicassi, ya estuve un par de años, en el 17 y en el 18 y a ver si este año podemos regresar y nada, estaría guapo hacer un vídeo desde la casa de Manu hacia la casa de Javi, el jinete pálido, así que vamos. Javi, Javi, Javi Javi, Javi 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no